Vení a conocer A disfrutar Arictóbulo del Valle Está bueno sentirlo Siempre es bueno sacar de la heladera los quesos un rato antes de cortarlos porque esto nos ayuda a que los cortes sean más limpios y sean más fáciles de manipular Un queso duro se corta mejor cuando se encuentra en temperatura ambiente Recordemos que al sacar el queso de la heladera nunca debemos quitarle ni el envoltorio ni la cera ya que esto es lo que va a ayudar a que el queso no se reseque Bueno Tony, estaba observando en el asado que utilizaste leña Utilizamos leña, primero por una cuestión de que teníamos tiempo hoy de prepararlo bien porque si no carbón anda fenómeno Entonces la leña porque teníamos tiempo porque nos daba la posibilidad primero de picar algo, de charlar y mientras hace el asado tranquilo Perfecto, bueno nos quedamos en esta parte de que en realidad esto era una cancha de pádel antes y después se transformó en la ludoteca Pasa cambio Es un cambio importante De pronto el pádel aquí había perdido ese fulgor que tenía en su momento Esa pasión que despertaba El pádel se había ido Y en ese momento la cancha verdaderamente no tenía ninguna actividad Ninguna utilidad para la asociación comunitaria Garuapé Fue entonces que viendo que el espacio, mejor dicho el proyecto que se estaba creando necesitaba un espacio físico Veíamos que era una necesidad importante para el proyecto tener, contar con su propio espacio físico Entonces después de hacer las consultas pertinentes a Fundación Arcor y a las demás fundaciones se definió que más de un 70% del dinero financiado por el proyecto se gastara en infraestructura A partir de ahí la asociación comunitaria con una generosidad increíble porque dejar un patrimonio en comodato como está la cancha de pádel para que se haga un nuevo espacio fue un gesto de solidaridad y de gentileza increíble Los socios, la comisión directiva de la asociación comunitaria dio un paso muy importante en ese aspecto Y obviamente hasta el día de hoy que la asociación comunitaria brinda luz y agua de forma constante en estos 7 años de forma ininterrumpida Ahí es en donde adquiere otra importancia el proyecto Ya es cuando no es solamente importante un proyecto una iniciativa, una idea una generación de nuevas propuestas sino donde genera una articulación importante entre organizaciones Y también ese gran estímulo que ha sido de forma constante el apoyo de cada una de las escuelas que ha venido y participado y en función de la participación de los chicos de las escuelas fue que los chicos empezaron a venir a los talleres a la ludoteca Yamae lectura, escritura lectura expresiva que no es lo mismo leer que leer de una forma de otra forma las jornadas de cuento el trabajo que han hecho ¿Los vecinos cómo tomaron toda esta iniciativa de la ludoteca? Bueno, el tema de la participación que es un tema de fondo para la ludoteca es un tema de fondo el tema de la participación dentro de uno de los derechos que más promovemos desde la ludoteca fundamentalmente en el eje nuestro que son los niños es el derecho a la participación es un derecho que no está todavía asimilado por toda la sociedad siempre el acompañamiento de los padres en las acciones en las cosas que van a hacer sus hijos nunca da el... no hay un óptimo es una generación constante es un día a día ¿sí? y nuestra sociedad particularmente no tenía esa cultura de la participación del acompañamiento en las acciones de sus hijos fundamentalmente lo hemos ido generando hoy los padres que mandan a sus hijos a la ludoteca saben que pueden estar totalmente tranquilos cuáles son las cosas que vienen a hacer aquí y que tienen un horario de comienzo un horario de finalización y que las cosas que se van generando acá no son las habituales ¿sí? este... en... fue toda una transformación cultural entonces sí fue una transformación en el pensamiento de la gente tal vez una... fue romper estructuras claro fue romper para... cambiar paradigmas ¿sí? que si bien estamos en ese proceso todavía es muy largo es un trabajo muy largo los cambios sociales ¿sí? a través de las nuevas oportunidades para la infancia llevan mucho tiempo ¿sí? y son procesos muy lentos los procesos de proyectos es una cosa decís bueno vos tenés que ejecutar un proyecto de tal fecha a tal fecha ¿sí? pero el proceso los cambios que van generando esos proyectos son distintos van son más lentos la teoría es una cosa la práctica es otra y después está también que no solamente se generan cambios sociales a través de la familia a través de los chicos sino que también se busca un cambio en la generación de políticas públicas para la infancia que es ahí en donde está nuestro gran déficit como sociedad como pueblo desde los gobiernos locales provinciales nacionales pero de a poco están haciendo algo ¿no es cierto? se está buscando generar eso imaginamos nosotros que a la ludoteca asisten tal vez los niños de los sectores más vulnerables de la localidad ¿no es cierto? sí pero también tenemos los chicos que no están están en otra posición que vienen fundamentalmente porque los chicos no miran no tienen los preconceptos que tenemos tenemos los adultos entonces pasa una cosa muy linda el año pasado generamos una actividad ¿sí? a través de una de las redes más importantes de trabajo con la infancia que hay en la Argentina se llama Redonda Red Argentina de Niñas y Niños de la cual somos socios fundadores desde aquí desde la ludoteca y en 17 provincias se hicieron foros foros de niños uno de esos foros de niños se hizo aquí en Garuapé la primera vez que se escuchaba se escuchaba a los chicos acá tuvo una particularidad los mismos chicos que pertenecen a la ludoteca que ya son un poquito más grandes son casi los pre-adolescentes fueron quienes coordinaron esa actividad de foro y estuvo muy bueno que los chicos se escuchen a otros chicos y hablando de la toma de decisiones que hoy mencionabas que los propios chicos son los que debaten y deciden ¿cómo es que deciden justamente llegar a participar de lo verán cortos y con un resultado realmente formidable? bueno fundamentalmente primero por la invitación a ver como te decía esto lo comenzó un grupo muy grande muy importante de organizaciones y personas con el tiempo como todo proceso de organización se va desgranando en algunos casos en algunos casos va creciendo en otros casos fue decreciendo el caso de este proyecto fue que fue decreciendo cada vez éramos menos actores los involucrados o digamos comprometidos con la nueva mirada hacia la infancia que queríamos buscar que éramos cada vez poco cada vez menos y no teníamos posibilidades de ir llevando registros ¿sí? no había forma de sistematizar las cosas que se estaban desarrollando acá entonces ¿qué hacíamos? sacábamos muchas fotos grabábamos audios grabábamos videos a través de una camarita y con eso dijimos bueno a la hora de poder sintetizar qué era lo que estábamos haciendo empezamos a a ver qué eran las filmaciones y las fotos no siempre podíamos estar en todo entonces comienza una segunda parte del proceso que fue empoderar al chico en decirle te presto la cámara de la ludoteca la tenés que cuidar claro sacá fotos a lo que a vos te parezca a partir del momento de ver la foto digital te permite que vos puedas sacar muchas fotos y que no te sale mucho dinero era económico para nosotros entramos a ver que eran fotos totalmente distintas a las que nosotros podríamos haber sacado eran miradas distintas ¿sí? entonces ahí comienza todo un nuevo proceso de empoderamiento es decir bueno a partir de ahora nosotros no filmamos más no grabamos más son ustedes los que van a filmar los que van a grabar los que van a ser ¿sí? empoderar al pibe nos ayudó a tener conocer un poco más que era lo que ellos estaban mirando a partir de ahí la invitación de nativos ¿sí? a nativos de Puerto Rico otro que tenemos que darle un agradecimiento importante en esta parte por el hecho de que nos brindó eso de saber que era lo verán cortos de que los chicos podían participar y de dar un paso cualitativo más en esas oportunidades nuevas que le estábamos ofreciendo a los chicos Tony el tiempo es este en televisión y el asado también seguramente nos está aportando así que no tenemos más tiempo pero me gustaría preguntarte ¿qué tiene que hacer alguna organización o alguna localidad de nuestra provincia que también tiene intenciones de generar un espacio como el que tienen ustedes en Garuapé? primero seguramente desde lo institucional comunicarse pueden buscarnos en Facebook que es el medio de comunicación que utilizan los propios chicos para poner el material en conocimiento de todos tenemos posibilidad de colaborarles desde lo institucional colaborar en darle referencia digo pero fundamentalmente la primera decisión que tiene que haber desde lo institucional es tener la posibilidad la voluntad y el tiempo de escuchar en la infancia nada más en función del conocimiento de lo que el chico piensa dice y busca van a poder generar estas oportunidades que nosotros estamos buscando generar desde la Udoteca de la Udoteca de la Udoteca de la Udoteca de hace 7 años bueno la verdad que la pasamos bárbaro realmente estamos sorprendidos por el trabajo que hacen con los chicos gracias Cristina lo felicitamos muchísimo queremos hacerte entrega de un obsequio de Cardón que es un voucher para que puedas elegir la prenda que te gusta que en Cardón hay prendas de muy buena calidad buenísimo gracias y una vez más decirte gracias y te dejamos con todas las ganas de trabajar y seguir adelante con este proyecto que hace tanta falta en la provincia de Misiones seguramente que sí y bueno el agradecimiento a ustedes por la buena onda y fundamentalmente no por simplemente dejarnos permitirnos a nosotros contar lo que estamos haciendo sino que esto sirva también para generar un contagio un derrame a otras organizaciones porque hace falta a Misiones al país al mundo que la infancia sea escuchada y que no se promocione solamente sus derechos a través de que los chicos sepan de memoria hay que enseñarles a ejercer sus derechos no hay que enseñarles solamente a que se lo sepan y que lo aprendan nada más hay que enseñar a ejercer derechos muy bien gracias Cristian gracias a vos y a todo el equipo muy bien de esta manera desde la ludoteca llamaé en la localidad de Garuapé preparó el asadito de hoy Tony Ojeda que la pasen muy bien nos vemos en el próximo programa hasta entonces chau No, no, no No, no, no